BESIDO BESIDO Mamá Esa mujer me tiene, dilo, cago y vuelto nada Esa mujer me tiene, dilo, cago y vuelto nada Ya no aguanto más que me deje que se vaya Ya no aguanto más que me deje que se vaya Que me deje, 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 que se vaya Ay hombre Eh Póntalo la virosa Dos días Tocas ropa Se van a acabar Total La palma es un buen ser Ay 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 caramba Ay mi madre La de usted Ay esta es la Esta es la que yo tengo un penal Esta es la que yo tengo un penal Porque de lo bueno es que no me quieren dar Porque de lo bueno es que no me quieren dar Ay 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 Uuuu 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 Yo le digo a la mujer Que a mi no me tengan pena Yo le digo a la mujer Que a mi no me tengan pena Que si algo me van a dar Que no esperen que yo muera Que si algo me van a dar Que no esperen que yo muera Ay caramba Ay caramba Que no esperen que yo muera Ay caramba Que no esperen que yo muera Y como dice Monchi Sin cóperas Y sin imitaciones Ay si Ay caramba Ay caramba Ay caramba Vámonos pa allá Póñese la jore conmigo Con Chequea 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 Si eso es tuyo Tanto 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 es tuyo Oye chiqui, dime Aguilera Y esto es para toda la gente de Hinoa, San José de las Mandas Santiago, Capital, Gonao, va para donde Y lo diría Tú lo sabes que sí Si salgo con un amigo, me pregunta dónde estaba Esa mujer nunca es gorda, no sé, no la tiene en placa Como no escucho otra cosa, le doy con el majapapa Voy corriendo a la cocina, y si no cojo una lata Y con el mano el pilón, le doy con el majapapa Dale, con el majapapa, dale, con el majapapa Aunque te quite mil veces, dale con el majapapa Dale, con el majapapa, dale, con el majapapa Aunque te quite mil veces, dale con el majapapa Con el majapapa no, con el majapapa no Con el majapapa no, con el majapapa no Siento celos de la carta cuando llega Siento celos de la calle al caminar Siento celos del aire y respirar Siento celos también del celular Yo quisiera, dulce niña de mi vida Algún día tus labios poder besar Con mis manos poder tocar tú Y estar contigo cada día al despertar Oye, dale, franquete y acállalo Destruyelo ¡Vamos al ferro! ¡Vamos al ferro! Cogelo que sea tuyo y coge lo que sea tuyo Y rámpelo y rámpelo, y rámpelo y rámpelo Cogelo todo, coge lo todo, coge lo todo ¡Coma puta, coño! ¡Come, hombre! ¡Hey, GK! ¡Ahí, regáse! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Juganá, juganá! ¡Juganá, juganá! ¡Juganá, juganá! ¡Juganá, juganá! ¡Juganá! ¡Juganá, juganá! 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 ¡Juganá! ¡Juganá, juganá! ¡Juganá! ¡Juganá, juganá! 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 Ana Rodríguez es un traidor, Ana Rodríguez es un traidor y de los blanquitos le jodan pocos y de los blanquitos le jodan pocos. La gente mezquita, ahí voy. Que ya si es verdad, que se arreglo las cosas, ya si es verdad, que se arreglo las cosas. La mujer está volviéndose loca Y la sombra atrás, en la cojoca Aprovechando ¿Hasta dónde le dicen Tirilo? Mambo ¡Vámonos! Hay de nuevo Más Mambo Ingeniero Almonte Y todos los ingenieros de Monca Oye que swing, Japerito Aquino Y toda mi gente de la General Siva Ahí, Juan Cicía Y atiende que swing diferente Viene ahora Fernando López La vecina lo peló, lo que cayó de pelea La vecina lo peló, lo que cayó de pelea Y ahora se ve más donde yo quiero que usted lo vea Y ahora se ve más donde yo quiero que usted lo vea Y no lo traigas tú Porque está pelú Y no lo traigas tú Porque está pelú Y ese pájaro pelú Se preparó de baño Y ese pájaro pelú Se preparó de baño Y ahora se ve mejor Y no lo traigas tú Porque está pelú Se forma un rebú Porque está pelú Y no lo traigas tú Porque está pelú Se forma un rebú Porque está pelú Ey Giovani Polanco Y me lo guardó A usted ya coge un cariñito Mi amigo Daniel Ortiz Ah, pues ya lo sabe Ese pájaro pelú Es como el mori viví Ese pájaro pelú Es como el mori viví Y como Yo tiro, tiro, tiro y tiro y lo saco de mori Que es el pájaro pelu que como el moribili Yo tiro, tiro y tiro y lo saco de mori Toco, gozalo ¿Puede que no fiesta, cabrón? Yo tuve, yo tuve, yo tuve ¡Alberto! 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 La gente en San Diego, la gente dulce amado La gente en San Diego, la gente dulce amado Y este merenguito, que mucho le ha gustado Y este merenguito, que mucho le ha gustado Mucho le ha gustado, este merenguito ¡Yis! ¡Uuuhh! ¡El Diablo! ¡Se fue Castela, señores! ¡Yis! ¡El Dodo! ¡Tocachuga! ¡Yisos lineas! ¡D-D-D-D-D-D-D-D-DJ Racky! ¡Nos vemos! Porque volvió y salió el balón del cementerio que ofreció el mar ¿Y tú crees eso? ¡Alex y Lora! Allá el muerto con tierra tiene Eso dice mi papá Pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muerto No se sabe dónde va Pero todo eso dice Que viene de más allá Que no le tenga miedo el muerto Que no se puede hacer nada Que le hemos tomado el tipo Que se te puede matar Que el muerto con tierra tiene Eso dice mi papá Pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muerto No se sabe dónde va Pero todo eso dice Que viene de más allá Ay, 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 ay Bueno, que no se ve van a arrepentir Porque siempre vale Oigan, el refrán lo tienen las mujeres Por esta hora Como más, ay, 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 ay Aizing la vida ¡Homás! Y después que tú allá no le diste la cuestión Y después que tú allá no le diste la cuestión Y consígueme El te quiere ver Porque grande Y que chul es Que yo quiero Que sabrosa A mi me encanta A mi me encanta Que rivalosa A mi quiero que me dè 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 La canción que yo quiero, la canción que es sabrosa La canción que me encanta, la canción que es rebalosa La canción muy muy chula, la canción por eso quiero La canción ¡Tama! ¡Qué disco la hay! Mi amigo La hiciste como esta, ¿verdad? Soy pesado en el amor Pero yo sigo pa'lante Soy pesado en el amor Pero yo sigo pa'lante Porfugazo no me deja Porque no le saco el guante Porfugazo no me deja Porque no le saco el guante Si, se lo va a dormir La gente de emoción, la gente de emoción Yo quiero que me haga una bulla El Rey de la Línea José Luis Comunique El Rey de la Línea